El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido El vencimiento y razón El cantar tiene sentido El vencimiento y razón La buena pronunciación La buena pronunciación El instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación El instrumento al oído El cantar tiene sentido 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 Por mi cuerpo de nuevo hogar, querido, lejos de ti, cuánto fui desdichado Lo que pude sufrir, ya lo he sufrido, lo que puedo llorar, ya lo he llorado ¡Eso! Yo salgo de España, yo lo salgo de España, ya ven el suene el sol Llego a mi frita campeña, llego a mi frita campeña, y en ese entretenso Llego a mi frita campeña, llego a mi frita campeña, llego a mi frita campeña, y en ese entretenso ¡No vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!